Nosotros sabemos que en cualquier circunstancia o en cualquier ambiente algunas cosas pueden pasar ahora bien. Lo importante es la responsabilidad con que el INAIPI responde. Inmediatamente hay alguna denuncia, se activa un protocolo de procedimiento y nosotros intervenimos. Pero además nos empeñamos en aumentar las calidades en los servicios, el tema preventivo, pero también el régimen de consecuencia. Cosa muy importante. Es importante ver toda la efectividad del INAIPI, es importante ver todo lo bueno que hacemos, todo lo grandioso que hacemos y todo lo oportuno que hacemos.